Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos al primer episodio del canal Carveron Gamer, yo soy Carveron. Este es un canal que hace tiempo quería hacer y después de seguir por mucho tiempo a grandes gamers como Luzu Games y Epsilon GameX, me pregunté ¿por qué no hacer uno yo? No soy tan bueno como ellos, no soy ni bueno ni siquiera, soy un completo noob, pero gracias a las incontables horas que la he pasado manqueando, manqueando aquí en Panamá, soy panameño por cierto, manqueando aquí en Panamá significa siendo terriblemente malo, literalmente apestando en el juego. He conseguido, por lo menos en lo que es Dragon Ball Xenoverse, que es donde pretendo comenzar este canal, he conseguido muchas cosas, he conseguido uno que otro conocimiento, no que me sirva en el juego porque igual sigo siendo malísimo, pero he conseguido objetos, he conseguido casi todos los ataques, he completado todas las misiones posibles en el juego, he completado la historia y pensé, bueno, quizás haya alguien allá afuera que se le complique conseguir las cosas que yo he conseguido. Quizás alguien allá afuera pueda usar la experiencia que tengo para no pasar todo el trabajo y todos los problemas que haya pasado y dejar de ser menos noob. Entonces, eso es lo que les quería comentar, este canal es básicamente eso, es un canal para que todos juntos, creemos, seamos una comunidad, nos apoyemos entre nosotros y sobre todo, aprendamos, sobre todo, veamos cosas nuevas, aprendamos todo lo que se pueda aprender sobre los juegos y simplemente pasarla bien, simplemente pasarla bien. Me gusta mucho Dragon Ball Xenoverse, como podrán ver, por eso quiero que sea el primer juego que cubrir en este canal. He aprendido después de, no sé, unos meses desde que lo he tenido, creo que van, estamos en febrero, así que han, bueno, no sé cuándo vean este video, espero que lo vean en febrero. No sé si lo pueda subir en febrero, quizás lo vean en marzo, quizás sea marzo. Así que, este juego salió el año pasado, me parece que en noviembre, si no me equivoco, me gusta mucho este juego, de hecho me gusta la serie Dragon Ball, el ánimo de Dragon Ball desde que soy un niño. Así como Pokémon también, no recuerdo un tiempo en mi vida en el que no me gustara Dragon Ball y Pokémon. Y por eso me compré este juego, también tengo Xenoverse 1 y bueno, hasta el momento, como ya no han sacado más DLC, también tengo el DLC y ya lo, ya lo pasé, entre comillas, ya lo, ya completé lo que se podía completar, que era Hill y todo lo demás. Como ya hizo eso, pensé, oigan, ¿qué tal hacer un canal sobre las cosas que he conseguido, como las he conseguido, quizás a la gente le interese, quizás a la gente le guste? Y eso es lo que pretendo hacer. Mi idea con este canal es hacer series, como ya sabrán de otros canales buenísimos en YouTube, ellos hacen series de varios capítulos sobre un solo videojuego. Eso es lo que pretendo hacer aquí. Así, como ven, ya he completado la raza Saiyajin y la raza, bueno, no lo ven, pero ya también completé la raza Terrícola. De la raza Terrícola creo que voy como por la mitad de la historia, me parece, y de la raza Saiyajin sí la terminé completa. Bueno, mi idea para hacer la serie de Dragon Ball Xenoverse es volver a pasar la historia, pero esta vez teniendo de personaje principal un personaje de la raza Majin. Como ya terminé la raza Terrícola y la raza, uy, me está dando una paliza Goku, la raza Terrícola y la raza Saiyajin, me pareció buena idea hacer la otra raza que me gusta, que es la raza Majin. Y luego, más adelante, si se presenta, haré la raza Freezer y la raza de Tícaro, la raza Mami. Entonces, la idea es subir un gameplay cada sábado con la historia, con la historia de Dragon Ball Xenoverse siendo de la raza Majin. Si ustedes lo desean, si alguien me lo pide, si alguien así lo pide en los comentarios, subiré otro video más en la semana, los miércoles, cubriendo cualquier cosa que me pidan. Diciendo, hey, ¿cómo completaste esa misión? ¿Cómo hiciste para conseguir ese objeto? Más que nada, los videos de los miércoles serán tutoriales. Sí, esos serán los videos de los miércoles. Cómo conseguir ataques, cómo pasar misiones expertas, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que me pregunten, cualquier cosa. Entonces, sí, esa es la idea de este canal, hacer series y tutoriales para ayudarlos a ustedes, si quieren. Si solo quieren pasar un buen rato viéndome sufrir y manqueando, como decimos acá, están total y cordialmente bienvenidos. Otra cosa que quiero decirles es que poseo otro juego. Tengo Call of Duty Black Ops 3, tengo Battlefield 1 y tengo todos los juegos de Uncharted. Uncharted Collection y Uncharted 4. Si en un futuro quieren ver gameplays de las series, como series de esos juegos, también me lo dicen y cuando terminemos Dragon Ball Zanover, empezaremos con uno de esos. También, si quieren ver simplemente sesiones de juego multijugador, de Battlefield, de Call of Duty o de Uncharted 4, solo díganmelo también y yo lo haré. Quiero que sepan que en esos gameplays del multijugador, si me los piden, si los hago, estaré participando con otras personas. Otras personas estarán aquí en el chat, se escucharán también. También son conocidos míos, son amigos míos, que cordialmente van a ayudarme a no apestar tanto, a no perder tanto, por lo menos en lo que es Call of Duty, donde sí me patean mucho el trasero. Barasil también, ¿a quién quiere engañar? Entonces, esa es la idea. Tener invitados. Si en algún momento alguno de ustedes quiere aparecer, también, perfecto. Lo agreguen en el PCN y aparecen. No hay mucho problema con eso. Y eso es lo que quiero hacer. Lo que sean sesiones multijugador, lo que sean los videos de los miércoles, por decirlos así, por llamarlos de alguna forma. Esos quiero que sean en cooperativo. Sean cooperativos con suscriptores, con simples amigos míos, con cualquiera que quiera participar. Esa es la idea de los videos de los miércoles, además de ser para tutoriales también, de cualquier cosa que quieran conseguir. No tiene que ser también solo de Dragon Ball Xenover, los tutoriales. Pueden ser de Call of Duty, pueden ser de, hey, ¿cómo se consigue esa arma? ¿Cómo completaste este reto específico? Etcétera, etcétera. Barasil también, ¿cómo subir rápido de rango en la clase de médico? Por decir algo. Eh, pero sí, esta es la idea del canal. Compartir, aprender, pasarla bien entre nosotros. Y nada, cualquier cosa que tengan, cualquier sugerencia que tengan, porque como ven soy nuevo en esto de ser youtuber. Y pues estoy aprendiendo. Mis habilidades para editar quizás no sean las mejores, ni tampoco para hacer miniaturas. Así que también, cualquier sugerencia que tengan, aquí estoy, soy todo oídos. Uno de los primeros tutoriales que me gustaría, si ustedes quieren saber cómo se hace, es este, vean. El combo infinito de Dragon Ball Xenover. Este combo lo puedo seguir para siempre y por siempre, hasta que el enemigo te haya derrotado. Y me ha servido mucho en lo que es la historia, no, lo que es las misiones, las misiones secundarias. Es increíblemente útil porque los enemigos no saben qué hacer, de hecho no tienen qué hacer, no están programados para, no sé, enfrentarse a un combo infinito. Vean, 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 vean. O sea, es invencible este combo prácticamente. Y se puede hacer con todas las razas, lo más importante. Ya la domino con, ya domino el combo con la raza Saiyan y con la raza Terrícola. La idea también de las series es aprender a hacer este tipo de combos con las otras razas. Y, bueno, en la marcha iremos viendo. Pero la idea es aprender, más que nada, entre todos nosotros. Yo también puedo aceptar consejos de ustedes, cualquier cosa. Y decir, hey, se consigue este ataque de esta forma o esta arma de esta forma en Varex o en Call of Duty o en Charter, como sea. Quiero que sea algo ameno, quiero que sea algo comunitario, sobre todo, algo como una especie de comunidad. Bueno, sin más que decir, los veo el otro sábado. Nos vemos aquí a la misma hora y en el mismo canal de YouTube. Bueno, quizás no a la misma hora porque a veces mi internet está lento y no sé cómo voy a subir el video. Pero nos vemos aquí, en el mismo canal de YouTube. Gracias por todo y espero contar con su apoyo en el futuro. Ay, ¿qué hice? Tomé una captura, ay, qué tontería. Espero que hayan disfrutado de este video. Espero que se suscriban si quieren más contenido como este. Denle like si les gustó el video, aunque dudo que les guste porque es literalmente mi primer video. Estaré dejando mis redes sociales siempre en la descripción del video. Si quieren seguirme en Twitter y ver todo lo que pasa en el canal. También mi Instagram y Snapchat, pero no tengo idea por qué me seguirían ahí. Así que hasta luego, nos vemos muy pronto. Chao. Chao. Chao.